Buenas noches Y este siguiente peorito va a una de coloris muy especial Para Mario El operador desde Aguario ¿Quién es? Míralo, chiquitito, eh Y un saludo para la seguridad Míralo Otra vela de la fritonilla ¡Papacito! 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 Para la riqueza de mi corazón, mi gente muy famosa La riqueza y el calor, la gente es amigosa El vuelo de mi cáncer, le traigo mi celular Cuando le suyo ya se grita, no me apreste con testa Que fue que ya me encontró, tuve que se sucede para el bar El vuelo de mi cáncer, le traigo mi celular Fájate el cáncer, le traigo mi celular Y aquí son poños apagados En un avión entró hasta la de la cierra, no me apagó Y aquí son poños apagados 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 La luz se entera de la más corriente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!